Lo que me parece triste es que no seamos un país capaz de contar nuestras historias para reflexionar. O sea, que tengamos vetos es malo. Quiero decir que en Irlanda, por ejemplo, todo el proceso de pacificación de Irlanda, yo creo que tuvo que ver mucho con ese cine irlandés, que además era un cine de calidad, y que obligó a reflexionar desde otro lado, desde el lado de la emoción. Y eso contribuyó muchísimo al proceso de paz, ya que esa herida, que desde luego va a tardar tiempo en curarse tanto allí como aquí, pues se cura antes. O sea, que yo creo en la posibilidad sanadora del cine, en la posibilidad de que el buen cine nos ayude también a solucionar los conflictos pasados y presentes, y por eso me da pena. O sea, sí que creo que hay dificultades como para otros temas, mira la guerra civil también, como se irá teniendo, que es un tema eterno, mira que están ahí las cien mil fosas todavía sin ser descubiertas, sin ser... O sea, que todavía hay muchos temas que los organizadores del olvido, como decía Helman, están ahí para evitar que entremos. La memoria y el cine es lo mismo, entonces el empeño en quitar la memoria de nuestras vidas, pues desde luego contribuye a que no se pueden hacer tantas películas, porque hay cien tipos de censuras que le llamarán de tipo de público o de tal, pero son formas de censura que siguen existiendo, sí.